Música Bueno, pues yo soy Miquel Arce, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, llevo dando clases desde el año 85, hasta el año 84, de profe ahí, y siempre me he centrado un poco en trabajar los aspectos del sonido que más están cercanos a las bellas artes tradicionales, porque en esto que se llama, esta parcela que mucha gente llamamos arte sonoro, confluyen muchas experiencias, muchas ideas y muchas procedencias de los artistas que lo trabajan. Quizás algunos enfoques vienen más desde la música, por la formación musical que tienen ya de origen, y otros tenemos una formación más propia de las bellas artes, de lo tradicional, tenemos de la escultura, de la fotografía, de la pintura, etc. Y nos hemos encontrado, nos encontramos en los años 80, 90, empezamos a encontrarnos cuando todavía no había ni siquiera internet, ni sabía lo que hacías en el otro sitio, o sea, existía la figura de John Cage y tal, y oía, yo conocía la figura de Alvin Luthier, y conocía el trabajo suyo, bueno, empecé a conocerlo, mejor dicho, en los años, digamos, 80, 90, me compré los primeros discos, me acuerdo que me compré un disco que se llamaba Music on the Lost in Wire, pero no entendía nada, decía, me acuerdo que lo escuché, y decía, no sabía cuál era el motivo de ese disco, sacar un CD de una obra que era una instalación, y luego lo entendí mucho más tarde, igual también me compré, y allá sí tiene la RUM, que sí lo comprendí, me escucho mucho mejor, pero ya no sabía que eran referencias en aquellos momentos, en los años 80, 90, que nos llevaban un poco a mucha gente a pensar que había más cosas más allá de la música, o sea, que iba más allá de lo tradicional, y que muchos artistas, que tiene que ver mucho también con la socialización de las tecnologías, la aparición de muchos equipos que hoy en día son populares, como las grabadoras, los micrófonos, los amplificadores, multipistas, etc., que nos empezaron a facilitar la labor a la gente que no sabíamos música, es decir, que podíamos trabajar con el sonido, con el medio sonoro, como un medio de creación, fuera de lo que eran las tradiciones musicales, empezamos a conocer también cosas que hacían los músicos en ese territorio común, que era como el Puyerser Fair, música concreta, una música para la escucha, una música en la que los objetos en el espacio, o sea, el espacio es importante para el sonido, cuando el espacio, generalmente había sido despreciado por muchos músicos, cuando el espacio era un espacio, era lo que había entre la orquesta y el espectador, que estaba siempre constante, que era fija, te enterabas de las posibilidades que había también de mover con el sonido el espacio, y así, bueno, pues, quiero decir que muchos que estábamos en esas inquietudes, pues empezamos a preocuparnos también por eso, por crear obras, pues, si teníamos un origen más propio de las vías artes, pues a mí me interesaron, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la imagen del sonido, con el sonido en el espacio, la multifonía, la espacialización, conceptos que, para los que no estábamos en la música, nos servían para expresarnos, para contar nuestras ideas o nuestras sensaciones, y así, a lo largo de muchos años, pues, bueno, pues seguíamos dando un partido de clases siempre desde los años 80 y tantos, y empecé a hablar, se quedaron materias propias que trataban del sonido en el arte, dentro de lo que era audiovisuales, y luego, bueno, hasta la actualidad, pues, hemos ido desarrollando un poquito esos aspectos que son más propios, porque, digo, es el enfoque que damos los que somos de las vías artes a la gente interesada en esta historia del sonido, pues, es decir, pues el espacio, la imagen, la relación con los objetos, ¿no?, la instalación sonora, es un poco los formatos en los que nos movemos, los que tenemos una formación, digamos, desde las vías artes. Ya digo, vuelvo a repetir, que este concepto del arte sonoro, y además esa palabra, o sea, dos palabras, arte sonoro, me resbala mucho, o sea, me parece como muy delicado, y cada vez más, pues, es una cosa que se amplía y se amplía, y a veces confluye mucha cantidad de cosas, ¿no?, y, no sé, es una palabra que no la veo muy ajustada a lo que es realmente ahora, ¿no?, o sea, hay muchas cosas y muy distintas dentro de ese territorio que todos llamamos arte sonoro. Quizá ni siquiera Alvin Lucier, esa palabra creo que tampoco la entendería así como tal, ¿no?, porque Alvin Lucier, empezamos ya un poco a hablar un poco del tema, Alvin Lucier es un artista que a él le interesa, más que la música le interesa lo que es el sonido en sí mismo, ¿no?, y la forma que tiene el sonido. Esos aspectos, o sea, lo físico, la inmaterialidad, también la indeterminación, o sea, el no componer, sino dejar que la obra funcione sola. Ese tipo de conceptos que, bueno, planteados desde John Cage, pero como serán también amigos estos dos, pues un poco funciona un poco en la obra de Alvin Lucier. Pero de ahí pasa una cosa con las obras de Alvin Lucier y de otros artistas que trabajan un poco esas sensaciones sonoras, ¿no?, esa fisicidad del sonido, que a veces, por mucho que yo intente aquí explicaros sin tener un apoyo real de la obra, sería imposible trasladaros o transmitiros esa sensación. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de que venga aquí con Jaime Monar, el que me ha invitado, Iván y Coco, y esta gente que estáis aquí, pues fue un poco, el año pasado, pues yo, como le comentaba, que empecé a trabajar con, para enseñar a los alumnos del máster, futuros alumnos máster, empecé a montar instalaciones de artistas clásicos, ¿no?, y tengo hechas como unas nueve, o así, reconstrucciones de obras que no se entenderían si no las construyes, ¿no? Y así, durante dos o tres años, empecé a reinterpretar obras, bueno, un poco a mi manera, a mi manera, a la manera de los alumnos que han propuesto también cosas, y, pues, es un poco lo que traemos aquí, interpretaciones, reinterpretaciones de obras clásicas. Es como cuando tocas una obra, yo que sé, de Tchaikovsky, o sé qué es Tchaminsky, y haces una reinterpretación, reinterpretación, y nos atrevemos, que no nos permitimos el lujo de poder hacerlas. Y voy a decir que son obras que no se tendrían, por mucho que yo intenté transmitiros a vosotros contaros, de un cuadro sí podría explicar cosas, pero de obras son obras en las cuales la sensación es fundamental, sería imposible. Por eso, las reconstruimos, las vamos a montar aquí, y vamos a ver un poco de esos procesos de obras, ¿no?, de obras, procesos que son, hoy haremos, primero hago una introducción a un concepto que utiliza Alvin Luzier, que es el feedback, la alimentación, y vamos a hacer una obra de otro artista, que es Steve Rage, que es el Pendulum Music, que lo haremos a continuación, y después hoy haremos también el Música en un alambre fino, en un largo alambre fino, Música en un largo thin wire, ¿no? Y digo, son obras, digamos, que es la que decía al principio, Música en un alambre fino, y tenía el disco, andaba por ahí en algún sitio, lo compré en los años 80, 90, que no entendía nada, y decía, ¿pero qué es esto? O sea, es más que frecuencia, si no tienes la obra real, no significa nada, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta es la página oficial de Alvin Luzier, que después consulta, viene ahí todos sus trabajos, que tiene un montón de obras, entre 1952 y... No está actualizado ese título, porque tiene hasta 2015, ha seguido produciendo, es uno de los grandes artistas que sí, vivos, tiene 87 años creo que tiene este hombre, y sigue produciendo en 2015, tienes ahí una, pero algunas, bueno, algunas creo que se pueden consultar en esta página, otras están aquí toda su obra, que es enorme, muchas son obras para la audición, y otras son instalaciones, ¿no? Y viene produciendo obras desde 1950 y tantos, cuando empieza a trabajar, nació en el 31, y tiene obras desde el año 52, empezó su primera obra, un poco datada, ¿no? 21 años. Y es una de las grandes figuras que siguen vivos, y que tenemos que aprovecharle hasta el máximo a este hombre, porque es una de las grandes figuras del siglo XX y del XXI también. Bueno, ya haremos, haremos, primero vamos a montar el Pendulum Music, después haremos Empty Vessels, que es una obra que está relacionada con el efecto feedback, lo vamos a explicarla, y luego haremos el Música en el Othin Wire, bueno, igual es mucho, no sé, si no podemos, lo haremos entre hoy y mañana, el miércoles sale el Música en el solo performance, que es una obra muy espectacular, una obra para ejecutar con el pensamiento, con un casco que he traído, un sensor de ondas cerebrales, y es una obra muy antigua, que hace Avi Luce en el año 65, y lo vais a hacer vosotros, vais a interpretarla, yo la hago en clase, es muy divertida, porque hay gente que no lo consigue, por mucho que no, hay que no pensar, porque la, bueno, luego seguimos. Hola. Bueno. Y luego el jueves, vendrá Miguel, creemos que vendrá el jueves, Miguel Álvarez Fernández, del programa de Arsonora, de Radio Clásica, una figura, él ha colaborado, ha trabajado con Alvin Luce, en una comisaría, bueno, no sé si comisario o no, pero estuvo montando con él, en una asesia que fue en Suiza, la de Empty Besers, con él, eligiendo el propio Alvin Luce, las vasijas para hacer la obra, con Miguel, o sea, él sabe mucho de él, porque le conoce personalmente a Alvin Luce. Bueno, aquí yo he dividido las obras en fundamentos, que llamo teóricos, técnicos y conceptuales, de cada obra, para ver un poco qué tiene el proceso de trabajo, y que lo que nos quiere contar, que a veces son ideas, conceptos muy simples. Bueno, para Empty Besers, que es la obra, una obra, lo que haremos, la primera obra que haremos de él, primero vamos a hacer la obra Pendulum Music, porque está basada en un efecto que todo el mundo conoce, que es el feedback, que es el acople, que suele suceder cuando un micrófono y un altavoz están, digamos, conectados, en el mismo circuito, y entonces el micrófono es demasiado sensible, recoge el micrófono, le coge el sonido ambiente, el altavoz lo transmite, lo difunde, y el micrófono lo vuelve a recoger, y así se pone un bucle hasta el infinito la velocidad del sonido, y eso se produce, se tiene un pitido, ¿no? Eso produce un pitido que se puede evitar buscando el ajuste entre sensibilidad y amplificación máxima. Es un problema que tienen todos los grupos musicales, cuando van a todo un concierto, sabéis la función del telonero, ¿sabéis cuál es, el telonero toda la vida? No es lo mismo ajustar un espacio vacío que lleno de gente, pero los cuerpos humanos, y eso tiene mucho que ver, que cuento con lo que vais a ver después con el empty vessels, porque también lo plantea, el concepto de esa historia del cuerpo ocupa espacio, también sucede en empty vessels, ¿no? El grupo telonero de toda la vida ha tratado de hacer, bueno, para el técnico de la sala o del concierto, para que haga los ajustes finales con el público dentro, porque nosotros ocupamos un volumen y en ese acople entre el micrófono y el altavoz, la relación volumétrica entre los cuerpos y el espacio, pues es importante, porque son obstáculos que van a interferir entre el micrófono y el altavoz y van a hacer que se produzca más o menos efecto Larsen, ¿no? Que es como se llama técnicamente. Entonces, bueno, hoy he acudido los grupos teloneros que casi se podía calcular, hay presets, cosas así que se pueden hacer, pero todavía funciona, pero el origen del grupo telonero es ese, pueden hacer los ajustes finales para el grupo importante con la sala llena de público, porque si no, el problema de, es decir, de tener una buena amplificación y buena señal para el público y tener también buena recogida de micrófono, no se puede hacer hasta que la sala está llena de gente. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, el efecto Larsen se produce por este motivo y se evita o no buscando el equilibrio entre micrófono, sensibilidad y volumen. Es decir, depende, hay que ajustar siempre para que los dos sistemas, el micrófono y el altavoz, pues no se comuniquen y se comunique lo mínimo, siempre se puede producir, ya de micrófonos hay muchas sensibilidades, etc. Ahí empieza un poco la explicación de qué es lo que sucede realmente, ¿no? Eso se ha explicado desde la música, pues hombre, tenéis aquí ejemplos, estos PowerPoints son, no sé si me deja un poco, le voy a poner aquí para poner la presentación. El efecto Larsen se puede producir también con una, igual que uno se puede producir con un micrófono, con una guitarra, que es básicamente... Es un ejemplo, eso es en la música y muchísimo Jimi Hendrix, por el cual que más se popularizó, usado de una manera, es decir, usando el error como una forma también de creación, pues se lo he puesto, porque realmente el efecto Larsen es un error que todo el mundo quiere evitar, pero Jimi Hendrix, Lou Reed en el disco maldito ese heavy de metal, machín, no sé qué y tal, bueno, hay muchos grupos que lo han utilizado de manera creativa, o sea, entre comillas o no, pero de una manera interesada, ¿no? ¿En el gruen se está incluido como...? Pues por supuesto que sí, es un sonido más, sí, sí, como un sonido más introducido, ¿no? Entonces mucha gente se ha utilizado a lo largo de la historia de la creatividad, de la creación, pues todo el mundo lo ha, la creación sonora, quiero decir. Esta es una cosa, Adán Basanta tiene unas obras muy interesantes que también, realmente se basa, me recuerda muchísimo las obras de Alvin Luthier, podemos ver algún ejemplito, no sé si lo conocéis, Adán Basanta, es un chico nuevo y haciendo cosas muy interesantes con el trabajador trabajando, con el efecto, con la realimentación, el espacio. Son obras relativamente nuevas, un micrófono que está mecanizado para que no pierda el contacto y está haciendo acoples entre 8 altavoces, bueno, 8 o 7 altavoces. El M58 es un micrófono muy típico de casa Shure que emplean todos los cantantes del mundo, fue el posterior al famoso Super 55 que todo el mundo lo conocéis, es un micrófono de referencia que se creó además para evitar el efecto Larsen, o sea, tiene muy poca sensibilidad y es muy direccional para que solamente en este punto te pueda recoger, solamente acopla cuando está pasando por un punto que concretamente es el altavoz. Es una obra de la cual se imagino que la conocerá Alvin Lúcio y estaría muy orgulloso porque realmente es un poco recrear un poco la idea. Yo creo que el hecho de volver a hacer o reinterpretar obras no es nada, no es copiar, o sea, se puede hacer porque hoy en día se puede hacer ese tipo de cosas tranquilamente y... Tiene algunas más por aquí más curiosas. Estas son amplificaciones en cajas vacías. Una que me gusta mucho que es la de la botella vacía que es esta de aquí. Tiene un mecanismo para que el micrófono en el altavo se desplace y muchas variaciones de efecto Larsen a moverse. Luego también hay una cosa que hoy en día que todo el mundo se siente una fascinación tremenda por todo lo digital, todo lo que es el proceso de Max, Pure Data, etcétera, 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 controles, interface. Todavía hay cantidad de cosas que hoy en día desde ese podium que tenemos alto, de decir, aquí tenemos todo digital, ¿por qué no volver a mirar estas cosas del pasado que son analogías y producen, provocan, digamos, hoy en día la gente más fascinación quizás, porque son cosas tan reales, tan físicas y tan materiales que nos provocan una admiración y también unas sensaciones distintas que lo que es todo lo que es virtual y material y demás, O sea, quiero que se ha, está ahí como hace de vuelta otra vez a empezar o de recordar estos procesos antiguos, ¿no? Totalmente y a veces aparecen moduladores y interacciones que tienen lo, externamente, parecen que son analógicos e internamente son, es todo digital, ¿no? Hay muchos módulos, sí. Lo mismo, no sé, pues el sacar del ordenador, hacerlo físico, todo lo que vemos en la pantalla, ¿no? Si el ordenador, fíjate, el ordenador muchas veces, al principio, bueno, todavía, todavía, los interfaces gráficos pues emulan lo que es una mesa de mezclas, ¿no? Pero claro, eso no tiene, para la gente que las ha conocido igual sí, pero para la gente a la que no las conoce lo que quiere ver es la mesa. Cuando empiezas con el ordenador igualmente se te genera una necesidad de tocar las cosas, En cierto momento. Exactamente, estamos a falta de lo físico, es igual como la vuelta a la aparición del vinilo, ¿no? ¿Por qué aparece? No es porque sea mejor, sino simplemente porque es un objeto que tiene una carpeta que se puede poner a hacer cosas que no, que antes se hacían, no sé, bueno, hay mil cosas que ya sabéis, pues warhol tal, portadas, etcétera, ¿no? Y es muy interesante volver a retomar lo físico, esta materialidad de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer, para hacer una cosa real de esto, vamos a interpretar la obra, vamos a montarla aquí, la de Pendulum Music, que es una obra de Steve Rage, de la época también de lo que veremos, bueno, esta es muy anterior a la obra de, Steve Bessels es relativamente nueva, es de 1997, la que vas a hacer de Luthier, pero bueno, vamos a hacer esta que es de los años 68, es una obra de Steve Rage, Steve Rage es un músico contemporáneo, músico minimalista, músico, que hacía, pues la música repetitiva, no es el inventor del bucle, porque había otros anteriores como Rixati, u otros, ¿no? que ya lo inventaron, pero bueno, el concepto es la repetición, la matemática, lo mínimo, lo reducido, son importantes, Steve Rage tiene que tener una producción enorme de obra, todavía produce, sí, es un hombre ya mayor, pero hace muchas cosas y tiene una obra muy extensa. Y es una de las primeras obras que hace, pues hablando un poco, donde cuando se establece, vas a ver, se ve casi la síntesis, de esta obra de Steve Rage, aquí, toda la obra se ve en Pendulum Music, es una cosa muy elemental, muy fácil, en el año 69, hacen una reinterpretación que hace en un museo, no me acuerdo, Whitney Museo, creo que es, con los que, en los cuales los performers, son cuatro personas, aquí 6-4 lo que lo vais a hacer, reúne a Richard Serra, a Terry Reley, a Michael Snow, no, James Tenney, Michael Snow y Bruce Nauman, para como performers, bueno, performers, lo único que hace es soltar un micrófono, para que comience a funcionar, bueno, entonces la vamos a montar para verla en vivo, ¿vale? que comience a funcionar, 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 ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la música en la contemporánea sucede muchas veces, pues nos crea sorpresa, nos crea una notación distinta, todo lo que no es predictivo, todo lo que no sabemos lo que va a suceder después, nos crea tensión. Por eso muchas veces este tipo de música se ha utilizado en las películas de suspense, terror, etc., se las ha relacionado con las músicas que no son repetitivas. Esto sí nos funciona porque hay una especie de ritmo constante que tiene relación con nuestro propio cuerpo, con nuestro ritmo del corazón, nuestros biorritmos, que son así repetitivos y predictivos. Y todo eso nos encaja bien. Pero bueno, es un comentario. Yo te iba a preguntar, ¿la madre de todos los sonidos? ¿En este caso? No, ya ves que no hace para ningún sonido, solamente no tiene que haber sonido. Para funcionar el efecto Larsen, en cuanto a esta proximidad, está recogiendo el propio espacio. Lo que es curioso, que es lo que luego emplea, os habéis fijado el efecto este de la botella, que estaba vacía. Ese espacio está vacío, pero cuando el sonido, lo que es la sensibilidad del propio micrófono, con la amplificación del propio altavoz que están relacionados, cuando se acercan, se produce ese efecto de recogida del propio espacio, el espacio aparece. En la que vais a ver en Empty Vessels, realmente lo que sucede en esas vasijas, que vamos a ver en las siguientes imágenes, vamos con esta. Bueno, en Alvin Luthier, con Empty Vessels, también él habla del espacio contenido en la botella. Son microespacios que salen a la luz a través del efecto Larsen. Eso, lo que vais a hacer, ahí tenemos, bueno, esta es la versión de Luthier, es con ocho recipientes, ocho vasijas. Aquí vamos a hacerla con cuatro, con estos altavoz que llevaremos para allá. Y en primer lugar, hay dos cosas, hay dos cosas que suceden en esta obra que están interesantes. Es una obra del año 97, relativamente nueva, ¿no?, de Alvin Luthier. Entonces, bueno, por un lado está el espacio de la vasija, el espacio que se ha representado, que se ha amplificado, o sea, este espacio vacío de la vasija, contenido con una forma determinada de la vasija, lo vamos a escuchar a través del propio altavoz que está afuera. Cada vasija va a tener una resonancia indeterminada. Bueno, porque es muy difícil calcular, pero es una sensación a fin de cuentas, ¿no? Entonces, esta vasija, además de influirle el propio espacio de la vasija, también influye el altavoz y el espacio que está entre el altavoz, el micrófono y la vasija. Cuando se ajusta a esto, se ajusta a un nivel mínimo, pues el ajuste es muy jodido, tiene que hacer una sola persona y casi pegado, sin moverse, pegado detrás del altavoz, para ajustar el nivel de la cople al nivel mínimo, para escuchar únicamente la resonancia de la vasija, de cada una individualmente. Pero es que después sucede un efecto muy curioso. Después, cuando entramos en ese espacio, cuando la vez que lo invadimos, también estamos interfiriendo el espacio entre donde está la vasija y nuestro propio cuerpo, y lo que estamos escuchando, y el micrófono se establece una especie de relación en el cual nuestro propio movimiento de nada, pues si movemos la mano, un dedo o lo que sea, se producen variaciones de sonido, que lo vais a ver ahora en la sala de la sala, vamos a hacer la sala de ahí y lo veremos. Ahí aparece un concepto, cuando nos detectamos a nosotros mismos, hay una palabra que lo define, que se llama, me voy a dar un poco de la anti-beser, por lo que estaba comentando ahora, en el espacio, y se interrumpe el delicado equilibrio entre el sistema, creando nuevas retroalimentaciones con frecuencias inesperadas. Es lo que va, cuando entremos ahí, lo vamos a modificar y vamos a escuchar sonidos nuevos. Incluso un pequeño movimiento era que había suficiente para escuchar un espectro multifacético y fluctuante de otros. Yo esto lo hice una vez, la primera que lo hice en la facultad, en mi aula, bueno, en la aula del sonido y demás, pues cuando lo ajusté, entraba un poquito, me movía un pelín y cambiaba, alteraba el sonido de ese lugar. Hoy en día, además, cruce una cosa, que hay muchos sistemas, desde que aparecen los sistemas interactivos, cámaras, webcam, detectores, sensores, ultrasonidos, cantidad de gaitas, que están, las conocemos, están ahí, pues todo el mundo se ha dedicado a decir, entro en ese espacio, lo modifico y sucede tal cosa. Pero esta es una cosa súper delicada, que en un sistema tan arcaico, como es el feedback, la realimentación, y es súper fino, ya ves que cualquier movimiento que hagamos ahí, que te dan ganas de hacer una especie de performance, incluso se pueden hacer en ese espacio con el movimiento del cuerpo, nada más, pueden interactuar y ves con esas aparecencias que se producen. Es muy, muy, muy curioso este efecto. Y aparece este concepto, que se ha llamado cenestesia, que aparece ahí, que es como la autodetección de nosotros mismos, es decir, la sensación. A veces en las obras estas de Alvin Lúcier, muchas de ellas no busquemos otras pretensiones de buscar ni sensaciones narrativas, sino que son sensaciones, a fin de cuentas, sensaciones de vivir otras vivencias del espacio, otras formas de sentir el espacio, otras formas de sentir el sonido, desde lo mínimo, desde la esencia mínima del propio sonido, no le interesa talmente la composición. Cuando veamos luego la de obra de la mañana, la de músico, no solo performer, es más, ahí necesitas no pensar en nada, es decir, abstraerte del todo para poder generar sonidos con tus propias ondas alfa que se generan cuando tú no piensas en nada. Esa es la idea de Steve Rage, que la obra se genere ella sola. O sea, que metiéndose en lo mínimo del elemento compositivo, o sea, no pensar, no hacer nada, en la obra de esta de músico que solo performe. Y en esta tampoco es únicamente detectarnos, sentiéndonos a nosotros mismos a través de la intrusión, desplazamiento, etcétera. Luego también es una cosa muy curiosa, un efecto que también sucede cuando en esas vasijas jugamos con las manos cerca de ellas, pues parece como que sientes la onda sonora dentro de las proximidades de la vasija. Es un efecto muy curioso que sucede también. ¿Con un ceremony, no? La verdad es que sí. Sí, sí. Luego yo me traigo un ceremony, que tengo por ahí para hacer el musical Loncing Choir, tiene música, no alambre fino, musical no alambre, es una obra que admite muchos, muchos sistemas de reproducción de la onda sonora. Puedes meter la propia onda de Luthier, él utilizaba generadores de tonos para modificarla en directo, la hizo en directo, otras veces puedes colocar, yo traigo una obra mía concretamente que funciona muy bien con esta obra, o traigo un ceremony para generar ondas y mover el hilo este con el ceremony, con vuestras manos, ¿no? Y entonces ponemos un poco esas pruebas, ¿no? Y lo que tú dices, ese espacio se convierte en una especie de ceremony que con tu cuerpo interactúas y lo modificas, pero no es más que un altavoz, bueno, en este caso cuatro micrófonos y cuatro altavoces. No, 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 no Amén. 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 Amén.